El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, condenó la protesta contra migrantes mexicanos que se registró el sábado pasado en el Consulado de México en la ciudad de Nueva York. El sábado un grupo de racistas, ignorantes y xenófobos se presentó en nuestro consulado en Ní gritando consignas contra México y los mexicanos. Rechazamos y condenamos estos hechos enérgicamente. El respeto es la base de la amistad entre los pueblos, indicó el canciller Luis Videgaray en Twitter. El sábado pasado un grupo de personas se manifestó ante las instalaciones del Consulado de México en Nueva York, en donde gritaron consignas racistas y repartieron panfletos en contra de la comunidad migrante mexicana. Ante el incidente, México expresó su más enérgica condena e indicó que estas acciones deterioran el clima en el que se desarrolla la relación bilateral. Expresamos nuestro más profundo rechazo a estas prácticas racistas y xenofóbicas que son fuente de encono y discriminación, y que deterioran el clima en el que se desarrolla la relación bilateral. Gobierno de México asimismo subrayó que merecen respeto las aportaciones de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos y sus contribuciones a las comunidades en las que reciben. Esas aportaciones merecen respeto a sus derechos y a su dignidad en un clima de pluralidad y tolerancia.